Hola, muy buenas a todos, soy Magentrex y hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno pues hoy os traigo información sobre la edición limitada o coleccionista de Gears of War Jumpman y es que la semana pasada pues subí un vídeo al canal en el que decía que no se sabía muy bien si iba a haber edición limitada o coleccionista ya que si la hubiese habido pues hubiesen sacado ya información para que la gente tuviese tiempo de reservar y demás pues me han dicho por ahí vale, concretamente me lo ha dicho Rami, os dejo su canal en la descripción y bueno él ha encontrado en los foros de Epic Games y demás un post en el que dicen pues, o sea dice una persona de Epic Games dice exactamente que no va a haber edición ni limitada ni edición coleccionista oficial vale o sea os vais a poder encontrar en las tiendas ediciones o packs hechos pero digamos que eso no es oficial a lo mejor lo podéis encontrar en una tienda pero en otra tienda no va a estar porque puede ser algo exclusivo de esa tienda pero que no es nada oficial vale entonces ya sabéis no vamos a tener edición coleccionista ni limitada de Gears of War Jumpman y por lo tanto pues no vamos a tener como por ejemplo en Halo 4 con la edición limitada te daban un Season Pass esto pues no va a suceder con Gears of War Jumpman que ya que al no ser oficial la edición limitada pues no va a contener Season Pass por ejemplo un ejemplo de edición así por decirlo limitada pero que no sea oficial en una tienda en una tienda de Australia te regalan el Gears of War Jumpman junto al DLC de Anya y de Alex Brand con una caja metálica creo lo tengo por aquí sí con una caja metálica o sea es lo que es el Gears of War Jumpman una caja metálica y el DLC de los dos personajes de Anya y de Alex Brand así que como veis son DLCs así sueltos y una caja metálica que bueno por eso pues el precio es de unos 80 euros o sea yo creo que la verdad no merece mucho la pena 80 euros por dos personajes y una caja metálica yo la verdad personalmente no me voy a gastar 20 euros de más por una caja metálica de dos personajes prefiero gastarme menos 60 o así y tener lo que es el juego normal con un DLC además creo que con la edición esta por lo menos de la página esta de Australia no te regalan la Hammerburg clásica o por lo menos no lo encuentro yo aquí así que bueno ya sabéis no vamos a tener edición ni coleccionista ni limitada de Gears of War Jumpman una cosa la verdad muy rara porque hoy en día casi todos los juegos tienen ediciones coleccionistas y muy raro la verdad aquí por ejemplo he encontrado otra tienda más que es GameStop en el que tiene en su pack el Gears of War Jumpman más una figura de Beard ¿vale? articulado o sea puedes mover lo que es el brazo y todo lo demás más un colgante de la C-O-G C-O-G pone aquí eso está mal es C-G-O y pone pues que eso ¿no? que es exclusivo de GameStop como ya he dicho pues no es oficial y por eso te clavan unos 90 euros ¿vale? o sea por las gilipollas de un muñeco y un colgante de la C-GO te cobran 90 euros 30 euros más que la versión normal ¿no? y ya aparte pues supongo que si lo reservas te darán lo que es un personaje que la tienda esta de GameStop no sé cuál es no lo pone por aquí pero bueno sí supongo que algún personaje te tendrán que dar ¿no? aunque aquí no lo ponga y lo de la Hammer Bulls supongo que también te lo darán aunque aquí no viene nada y bueno por eso como ya he dicho pues no merece mucho la pena ¿no? lo de la edición esta limitada no oficial además el muñeco que te dan es feísimo es el Beard que no parece ni Beard con la retro en una mano nada más muy fea la verdad muy fea y bueno gente pues nada este ha sido todo el vídeo recuerden si ven alguna edición coleccionista o limitada por ahí no va a ser oficial de Epic Games va a ser pues yo que sé un pack así hecho ¿no? de tiendas que son exclusivos nada más para tiendas y demás pero que tampoco es gran cosa ¿no? así que nada espero que les haya gustado el vídeo dejen un like para seguir apoyando al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego